¡Suscríbete al canal! Suéltate el pelo, quítate el miedo y no hagas caso a tus papás Siente el ritmo, wow, wow, que no porque lo demás Ahora sí, vete, vamos a bailar, vamos a rocarrollar Yo sé que te va a gustar, vamos a rocarrollar Por eso, vente, nena, no hagas caso a tus papás Pues vente, vamos a bailar, vamos a rocarrollar Yo sé que te va a gustar, vamos a rocarrollar Por eso, vente, baby, no hagas caso a tus papás Vente, vamos a bailar, vamos a rocarrollar Yo sé que te va a gustar, vamos a rocarrollar Por eso, vente, baby, no hagas caso a tus papás Por eso, vente, nena, no hagas caso a tus papás ¡Wow! Yo sé que te va a gustar, vamos a rocarrollar